Hola, he sido nominada por mi prima Vanessa para seguir el legado de Tibu y para no pagarlo una cena me he tenido que mojar en agua fría pero antes de enseñaros el vídeo, nomino a Marta, nomino a May y nomino a José Bueno chicos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Besito Besito